¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a estar parando y acampando en Bahía Rosas Uy no, los pozos, los serruchos que hay Terrible, bueno, espero llegar Son las 6 y cuarto de la tarde más o menos Estoy viajando con todo el sol acá atrás Tengo 40 o 45 kilómetros de ripio de vuelta hasta Bahía Rosa Así armó un poquito el toldito para mañana Y me busco un lugar ya para pasar todo el fin de semana Que hoy es jueves Pero mañana viernes ya se va a empezar a llenar las rutas de gente Para venir a ver el eclipse Encuentro un lugarcito, no tranquilo porque va a haber mucha gente igual Pero que donde yo esté cómodo para poder dejar el auto Ay Dios, esto es serrucho Para dejar el auto y poder tirar la caña Y bueno, ver bien el eclipse Así que la idea es que armo carpa Me armo un buen lugarcito Y capaz que tengo visitas sorpresas Ah, esperen hasta el final del video 80 en ripio Buena fiera Ah, me falta tiracorte nomás Recién me crucé con los viajeros de vuelta Los chicos de la bicicleta Que hoy había parado Ahí les di un poquito de agua Que estaban agotados Estaban muertos Pobre Estaban matando En la arena Hay mucha arena acá Así que Martín y Martín Son los dos Martín Uno de los Martín andaba sacando fotos Venía a sacar fotos al eclipse Acá a Bahía Creek Y el otro Martín Estaba empleado Pero Andaba Con ganas de De largar un poquito A veces le gusta esta vida así de viaje Así que Lo vi con mucha Mucha polenta Así que bueno Les dejo las fotos De los De los chicos Muy buena gente Y me comentaron sus planes Así que A meterle pata A esos planes Amigos Buen día Bueno Acá estoy editando un poquito del video Tomando unos matecitos Quería mostrar dónde pasé la noche Yo ya estoy acá en Bahía Rosas Así que Vamos a ver Están acondicionando las calles para Seguramente porque va a venir mucha gente por el eclipse Así que están a full Con muchachos de vialidad Voy a poner a remojar Unas Unas lentejitas Unos garbanzos Y un poquito de arroz Este arroz que es Yamaní Yo lo pongo acá a remojar Uso este Este envase de café Uso este envase porque Me resulta práctico Tiene el cierre hermético Un garbanzo Un poquito de agua Cerramos Esto ya lo dejo para la noche O para mañana Depende si pesco o no Quedó varo ahora Bueno Acá me armé mi Mi sillóncito Para ver el atardecer Y mi caña Miren que rica hamburguesita de pollo que me hice Tomatito y pollo Pollito acá A medio de la planchita Adentro de la cacerolita A esta noche voy a comer Dos son Acá hay otro más O sea que tengo dos angustitos De pollito A comer Lo único malo De esta noche No sé si escuchan el ruido Acá estoy mirando acá No sé por qué estoy mirando aquí Lo único malo Es que acá el vecino No es pescador No es pescador No es pescador nada Vino a vender choripán En el medio de la nada Así que Trajo su equipo Electrógeno Está con el motorcito Dale que dale Porque tiene heladera Para enfriar la cervecita Para mañana O para el día del eclipse O qué sé yo La verdad Un dolor de pelotas Porque En vez de pasarla En silencio Con el ruido del mar Tenemos que escuchar El motor este Acá al lado Después mañana Yo les muestro Se armó Un quincho Así que bueno Espero poder dormir esta noche Nos vemos mañana Chau chau Ahora vamos a hacer un buen guisito Porque el día está horrible Estamos en un alto guisito Guarda con el vapor Vamos Pasito, pasito Que guisito papá Nada Les quería mostrar mi quinchito Es súper Hacer rodante Imposible no hacer esto Con un buen guiso Vamos a la tapita Mojamos el pancito Y Espectacular Para armar la carnada No sé si lo conocían Pero bueno Yo tampoco lo conocía Y Un par de veces fui a pescar a la costa Y Me enseñaron este Este truquito Este se corta un pedacito Así Se entierra La sardina Ahí 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 Y ahora Acá Se le pone Sacamos la cabeza Langostino Sacamos la patita Por el otro Lambrecito Podemos sacar Si queremos Estas La cascarita Del langostino Y ahora sí Hilo elástico Y atamos Ahora sí No sé si ven ahí Ahí quedó Ahora sí Lo podemos cortar Listo Sacamos Queda armadita La carnada Ya podemos encarnar En los anzuelos Miren que lindo Queda perfecto Y bueno Vamos a ver que pasa Miren que lindo Nos la quería mostrar La puesta de sol Acá en Bahía Rosas Impresionante El sol se pone En el mar Nunca me había pasado Ver el Poner el sol En el mar Acá en Argentina Así que bueno La primera vez Es hermoso Así que a disfrutarlo ¿Qué está haciendo El fuego Acá Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.